Música 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 lo que habéis escuchado es la grabación original del doctor Timothy Darrow grabación de un Ebu Gogo que después os explicaré lo que es un ser aterrador y que habitaba según el folclore indonesio la jungla de la isla de flores pero empecemos por el principio los que no conozcáis esta historia os vais a quedar estupefactos y es que todo empezó en 1977 cuando Timothy Darrow un indígena de la isla de flores llamado Saputra y otro compañero suyo se fueron de expedición estos científicos lo que querían hacer era adentrarse en la inhóspita profundidad de la isla de flores en Indonesia para el estudio de las aves que habitaban esa región en particular había un ave que hacía más de un siglo que no se veía y su misión era grabarla iban con cámaras de grabación con unos aparatos de grabación de sonido llamados nagra que eran unas cintas que iban grabando los sonidos pero lo que no se imaginarían nunca es lo que encontrarían en esta isla una isla un un ser que apareció en esa expedición y cambiaría sus vidas para siempre se encontraron en 2003 unos restos de los que parecían ser descendientes de los homo sapiens pero no se parecían mucho a los nuestros estos restos eran de una especie de humanos monos de dos a cuatro veces más pequeños que un ser humano adulto se le llamaron homo florensis porque se encontró en esta isla y esto replanteó la cadena evolutiva que estamos acostumbrados a ver algunos científicos los apodaron los hobbits dada su complexión parecida a estos seres de ficción aunque los expertos aseguran que no se trataba de adorables seres sino que eran muy salvajes eran muy agresivos y es que cuando vivieron estos seres no les quedaba otra en esa época donde estuvieron había unos depredadores mucho más feroces mucho más grandes y lo que hicieron es crear una especie de herramientas para cazar también herramientas para hacer fuego porque habían en cuevas y crearon lo que hoy en día parecerían cuchillos en piedra unos enseres tallados a mano muy afilados y esto lo utilizaban para cazar para despedazar a sus víctimas a los animales que cazaban y también para defenderse estos enseres que parecían como cuchillos pequeños gruesos y muy finos la carne la cortaban de raíz incluso podían cortar algún tipo de hueso y os encontró en 2003 cuando se encontraron los restos de estos homoflorensis pero claro en esa isla ya había una leyenda una leyenda que estaba relacionada con esta criatura a la que los indígenas de la zona llamaban Ebugoko decían que este homoflorensis encontrado en 2003 que eso ya existía hacía siglos que desde la antigüedad en las cuevas de la selva de Indonesia de la isla de Flores de la jungla ya vivían y los describían como una variación a la mítica leyenda del hombre del saco los nativos de Naje de la parte de Flores central los describían como una criatura aterradora fea peluda fuerte muy agresivo muy aterrador y los describían como personas pequeñas personas pequeñas que lo que hacían era a veces secuestrar niños llevárselos y comérselos pero claro si esta especie fue encontrada en 2003 como es que ya anteriormente se describía a este homoflorensis con el nombre de Ebu Gogo Ebu Gogo se significa Ebu abuela y Gogo la que come carne ellos lo describían como la abuela que come carne y tenían mucho miedo incluso hay aún hoy en día tribus en esa zona que tienen digamos máscaras para orientar a Ebu Gogo para ellos es algo completamente real que lo han visto muchas veces incluso cuentan que se han llevado niños de sus poblados pero que ocurrió que Timothy Darrow y los dos acompañantes en 1977 sin saber nada de este homoflorensis de este homo sapiens fueron tranquilamente a buscar un ave un ave que hacía 100 años que estaba extinguida un ave que querían grabar si pudiera ser en vídeo o en sonido pero no encontraban el abre la expedición fue dura la expedición iban con un hombre llamado Saputra de la zona indonesio era es una jungla super inaccesible inaccesible y lo que se encontraron fue una grabación cuando intentaban grabar los sonidos de los pájaros lo que se encontraron fue la grabación que habéis encontrado la que habéis escuchado al principio un mono gritando una especie de mono con gritos aterradores y dijeron aquí hay algo extraño aquí hay un animal que no conocemos y empezaron a grabar en las copas de los árboles y empezaron a buscar a cambiar ya el objetivo y a buscar a este especie de mono que ellos creían que era un mono que no se conocía y como lo hicieron se dieron cuenta que cuando ponían trampas para los pájaros para cazar a este pájaro que ellos buscaban se oye este sonido y aparecían unas pisadas en la zona y se ve que este mono estaba le atraía esas trampas de los pájaros claro una tarde oyeron este sonido en un árbol vieron algo que corría rápidamente encima de las ramas y cogieron su cámara la cámara grabó una especie de mono pequeño erguido a dos patas con la cara descubierta y el resto del cuerpo lleno de pelo que se los quedó mirando atentamente Saput en indonesio se quedó un poco en shock no dijo nada pero ya cambió su actitud Timothy Darro y el otro compañero científico dijeron hemos grabado algo increíble un mono que no se conoce y lo que tenemos que hacer es buscarlo porque esto no era rico ni famosos ya su misión fue buscar a este mono lo seguían seguían sus rastros seguían su sonido lo grabaron grabaron el sonido en multitud de ocasiones y hubo una grabación donde el mono apareció delante suya en el suelo a un par de metros lo miraba atentamente lo miraba de manera dilafiante y Saputra el indonesio que acompañaba a la expedición se quedó en blanco y dijo Ebugogo Ebugogo a partir de ahí Timothy Darrow le preguntó qué era eso del Ebugogo le contó la historia dijo que era un ser mitológico que para ellos no era mitológico sino que existía de verdad que era muy agresivo y que practicaba el canibalismo esa noche decidieron acampar y al día siguiente irse de ahí Saputra les dijo que se fueran que era muy peligroso y que tenían que ir de ahí porque los gritos del Ebugogo y de otros Ebugogos cada vez eran más fuertes cada vez parecían estar más cerca y era como si intentaran este animal este mono humano cazarlos y a la mañana siguiente de acampar en la zona en una zona cercana a donde se oían estos gritos a la mañana siguiente vieron un montón de pisadas de uno o varios Ebugogos y ahí se dieron cuenta ya que este animal lo estaba siguiendo lo estaba vigilando y lo que quería hacer con ello no era nada bueno retiraron todo se fueron rápidamente a través de la jungla y la expedición que era una expedición simple para grabar un ave acabó convirtiéndose en una pesadilla el día que se iban el día que ya huían básicamente desapareció esa putra en un momento dado este hombre desapareció el doctor Timothy Darrow lo buscó también desapareció su otro compañero y Timothy se quedó solo de repente encontró el cuerpo de esa putra le faltaban partes estaba completamente destrozado alguien o más de uno había practicado lo que parecía ser canibalismo su otro compañero Ward no no se encontró y Timothy se fue avisar a autoridades cuando llegaron a las autoridades vieron una escena dantesca de esa putra completamente destrozado había sido matado con una especie de de enseres de piedra tenía cortes increíbles le faltaban trozos de su cuerpo y claro le preguntaron a Timothy que había pasado y él dijo que un ser llamado Ebu Gogo los bueno un ser o varios seres había cogido a sus compañeros se los había llevado y los habían matado la policía de Indonesia al ver que el único cuerpo que había era el del indonesio no se creyó la historia dijo que había sido Timothy que había matado a sus compañeros y que había practicado canibalismo este hombre fue acusado de asesinato de doble asesinato y fue condenado en una prisión de Indonesia a 30 años de cárcel él seguía contando que no había sido el asesino y que había sido el Ebu Gogo claro empezó el lío en la embajada americana de Indonesia donde los indonesios querían venganza por este asesinato Timothy decía que él no había matado a sus compañeros que él era un científico completamente normal reputado era un crack del árabe y que tenía las grabaciones tenía los sonidos que podían dar a entender que había un sé que lo estaba persiguiendo la policía de Indonesia requisó todos sus enseres fueron enviados los enseres de Timothy a su familia menos la cámara y se montó un follón increíble fue un caso muy mediático fue un caso que nadie creyó al doctor todos pensaron que lo había matado y él decía pero por qué voy a matar a mis compañeros de expedición porque me quedaré solo aquí en la jungla y qué sentido tiene matarlos yo me llevo súper bien con ellos y ha sido el ebu gobo ha sido este ser que nos estaba persiguiendo nos estaba acechando y en un momento de descuido han secuestrado a mis compañeros y los han matado pero nadie lo creyó ni abogados ni estadounidenses ni ni familiares al principio ni la policía de indonesia estuvo en la cárcel revisaron la policía más de 5 kilómetros de esta incisión y no encontraron a Gary Ward y le dijeron que fue él que estaba el único que lo podía haber hecho y que lo condenarían a muerte a muerte a 30 años de cárcel a muerte lo condenaron pero la cárcel donde fuera la cárcel donde la gente de ahí no sale y Timothy siempre dijo que él era inocente que tenía las pruebas y que por favor miraran la cinta de vídeo que estuvo requisada hasta aquí la historia de Timothy Darrow de Yarax Saputra y de su compañero dos compañeros muertos destrozados y lo que parecía claro es que un hombre no podía haber hecho a un cuerpo no podía haber hecho eso a un cuerpo al cuerpo de Saputra porque era imposible que una persona pudiera hacer eso esos destrozos y además un dato muy importante y es que la policía de Indonesia dijo que Timothy lo había matado con una especie de cuchillo hecho de piedra un cuchillo que se encontró en la zona pero que no se supo exactamente quien lo había hecho hasta adivinad 2003 cuando se encontró al hombre de Florencis y se encontraron en seres que eran exactos al de Timothy Darrow al que se encontró en la escena del crimen del asesinato de Saputra y su otro compañero que nunca se encontró el cuerpo imaginad alguien mató a sus dos compañeros con una punta de piedra una punta de piedra que en 1977 aún no se conocía y aún no se había descubierto que es que Timothy tenía justamente algo que se encontró décadas después él ya tenía una o es que un ser como el Ebu Gogo pudo ser el causante de la muerte de sus dos compañeros como he dicho hasta aquí la historia pero la historia normal la historia sigue porque se encontraron las cintas se encontraron la cámara de vídeo y Discovery Max hizo un documental muy controvertido muy que había gente que decía que no es real gente dice que sí y este documental se ven imágenes de Ebu Gogo grabadas por Timothy Darrow y sus compañeros se oyen los sonidos de Ebu Gogo que es el sonido real que os he puesto al principio es una grabación real y en este documental es el único donde la policía indonesia dejó entrevistar a Timothy Darrow en la cárcel Timothy Darrow en la cárcel contó absolutamente la misma historia que había contado en 1977 y la historia no cuadraba con que él hubiera sido asesino cuando se encontraron las cintas Timothy Darrow murió en la cárcel pero después se encontraron las cintas después se encontraron los vídeos las cintas de vídeo que estaban aún requisadas por la policía y ahí se ve en imágenes las pisadas de Ebu Gogo se graba a Ebu Gogo en dos ocasiones y en la cinta se puede grabar el sonido aterrador de este uno o varios seres gritando de noche como para asustarlos como para diciéndoles que ya venían y al final eso es lo que hicieron Timothy Darrow fue yo creo justamente encarcelado cuando se han visto las fotos del cuerpo de Saputra cuando se han visto los vídeos cuando se han grabado los sonidos de este mono que quien sabe si es el Ebu Gogo de verdad o es otro ser que no se conoce otro mono que no se conoce Saputra dijo es el Ebu Gogo y si una persona de ahí de Indonesia de la zona dice eso yo creo que es verdad se dice que el documental puede ser falso que se han cambiado cosas se han añadido cosas nunca se sabe lo que si está claro es que Timothy Darrow el doctor Timothy Darrow fue encarcelado por el asesinato de dos de sus compañeros se le acusó de canibalismo y basta ver las imágenes del cuerpo del indonesio basta ver las imágenes de grabadas de este ser el Ebu Gogo y el sonido escuchar el sonido del que he puesto al principio si no lo habéis oído bien ponedlo otra vez y subid el volumen y vais a entender que ocurrió algo indescritible ocurrió algo que no es normal un mono no ataca de esa forma y lo que está claro es que lo que pasó sea el animal que sea sea el Ebu Gogo sea un mono que no se conoce sea lo que sea fue ese ser que mató a Saputra y a su amigo Ward lo que está claro es que Timothy no fue el que mató a su compañero y además para qué matarlos y practicar canibalismo porque hay que recordar que tampoco es que estuvieran perdidos en la selva sabían perfectamente dónde iban tenían enseres por ahí había distintos pueblos pequeñitos y claro los van a matar y te van a comer el cuerpo el doctor Timothy Daro era una persona un doctor un científico que no tenía por qué comerse el cuerpo de su compañero es que no tiene ningún sentido algo se comió el cuerpo de sus compañeros otros no han aparecido ni el cuerpo váyanse a saber si lo descuartizaron si dónde se lo llevaron pero imaginad la historia imaginad ser atacado por unos seres en plena jungla donde nadie te puede ayudar y esto ocurrió en 1977 no en 1903 ni hace 200 años hace bastante poco en este documental otra expedición va en busca de la historia de Timothy Darrow y en esta expedición también se grabaron los sonidos de este Ebugogo hablaron con gente de la zona que dice que los Ebugogo viven en cuevas y en esta expedición se encontraron restos óseos de personas en una cueva descuartizadas que ocurrió en la jungla de la isla de flores que animal que ser vive ahí y mata gente los descuartiza y se los come hay más expediciones que tienen previstas ir hacia ahí si podéis ver el documental está en Discovery Plus creo que se llama es un canal de pago de documentales era un documental increíble te lo creas o no a mí me impresionó mucho este documental y por eso he querido contar la historia al final la familia los medios lo creyeron la policía de indonesia aún sigue pensando que fue el que los mató y se los comió que no tiene ningún tipo de sentido como he dicho antes pero las imágenes están ahí el vídeo del Ebugogo está ahí lo podéis buscar en internet yo lo tengo subido al canal de lo que va 51 de tiktok y también al twitter de lo que va 51 recordar que en estos dos canales podéis comentar cosas de los podcast de los vídeos que subo y ahí podéis ver el vídeo original de Ebugogo hoy os he querido poner la grabación original de el grito el sonido de este ser y para acabar esta historia con un poco de luz entre los sonidos de Ebugogo el doctor Timothy Ward Timothy Darrow perdón Gary Ward el otro compañero al final grabaron el sonido el sonido del ave que buscaban al final un ave que hacía más de 100 años que no se veía no se oía fue grabada por esta grabadora que llevaban la nagra una grabadora muy grande de cintas y también fue grabada al final Timothy Darrow consiguió su objetivo también consiguió encontrar un ser mitológico un ser de leyenda en las selvas de Indonesia en la selva de la isla de flores una de las más digamos impenetrables del mundo y que más secretos aún oculta es posible que este Ebugogo aún esté vivo que aún secuestre gente los mate los descuartice y los coma ahí está el documental ahí está la historia juzgad vosotros mismos y si no era el Ebugogo quien mató a Ward y a Saputra gracias a todos y hasta la próxima un saludo